¿Existe la libertad de expresión o los periodistas se autocensuran? Entonces, sí había libertad, pero una libertad sesgada o controlada. Ahora hay una especie de libertinaje, que parece que es libertad, pero realmente se confunde, porque tú hablas de todo y todo, y para todos hay un bullicio tremendo, pero realmente no se habla de lo que realmente interesa y que a todos nos debe de interesar.